Como medusas dulcemente Cuando disparan su veneno eléctrico en el corazón Así me encuentro entre los brazos De un bar de ortigas que lastiman Cuando te hablo de mi amor Así nadando en luces frías He comprendido que mi vida Contigo solo fue ilusión Bonita y mala que me mintió Mujer extraña Bonita y mala que me mintió Como medusas elegantes Que son como flores danzantes Hecha de luz y de color Así te di alegremente Pero no fue más que la fiebre Que me hizo ver lo que atinó Hacían las sombras Fui callando En sí mismado entre las olas Con lágrimas de mi dolor Hacían las olas Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió 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 Mujer extraña